que notas chateles y acabamos de llegar a jalapa nueva segovia o sea ahorita no nos salimos porque hay una gran lluvia pero el día de hoy no es un día cualquiera el día de hoy hay un partido de vida o muerte un partido que dos pueblos de nicaragua están pendientes un partido donde va a haber una afición que va a celebrar y otra que va a llorar así que hoy chateles sean bienvenidos a un vídeo de cómo se vive el repechaje para mantener la categoría acá en jalapa bueno chateles ya estamos en la entrada del alejandro ramos turcio aquí en jalapa no saben la fiesta que se ve en este estadio el día de hoy vamos a ver cómo va el partido y vamos a ver cómo le va a jalapa contra el junior partidas o de vuelta ya saben que la papá no 3 a 1 y si le da vuelta a jalapa hoy lo vamos a ver en este vídeo del día bueno chateles y ustedes se preguntarán por qué jalapa está en el repechaje otra vez tercer repechaje del aire de jalapa pero por qué la gente de jalapa nos va a dar la respuesta es vos que el aire de jalapa le toca estar esta temporada aquí en el repechaje bueno por decisiones administrativas que se tomaron por el cuerpo técnico que nos afectaron verdad en cuatro puntos que no debimos nunca jamás estar jugando este partido nosotros jugáramos semifinal pues mira loco aquí es una incógnita que todos los alapeños no tenemos verdad en el primer partido vos saben que ir a ganar a un lugar con toda la leche toda la ley ya como somos los alapeños está difícil porque uno le echa la culpa a la directiva otro le echa la culpa a los jugadores pero vos sabés que hay gente en el país no fuera del país también que no quiera el pueblo bueno te quiero contar de que esto ha comenzado primeramente desde el torneo de apertura verdad que hicimos pocos puntos ahorita en el torneo de clapsura pues no estuvimos mal el equipo ha jugado bien creo que un poco tienen que ver las decisiones técnicas que hemos tenido con los diferentes directores técnicos cuerpo técnico pero el equipo ha jugado para ganar ha dado resultados entonces nosotros hemos sentido que cada vez que cada partido que nosotros hemos venido a vivir aquí es como una final si primero por no extender por la permanencia prácticamente nosotros hemos tenido tres repechajes con este que vamos a vivir hoy pero bueno las cosas se dieron y vamos a dar la cara y este partido lo hagamos de vuelta usted siente de que los errores que hubieron en madrid y en diriamba fueron voluntarios o fue que el técnico no sabía no esto no es voluntario eso no son errores porque yo pienso que un director técnico y su cuerpo técnico tiene que estar muy empapado sobre la base de competencia de un equipo y todas las normas entonces eso no es un error por así por así o sea ellos son los que nos tienen aquí ahora viviendo este repechaje chatele definitivamente jalapa es uno de los equipos que merece estar en primera división aquí en Nicaragua no es porque yo sea de Nueva Segovia no es porque yo sea norteño pero vean toda esta fusión todo este pueblo merece a este equipo en primera división no sé qué ustedes dicen en los comentarios pero para mí jalapa siempre merecido estar en primera edición y no tener los problemas que tienen el día de ahora bueno chatele y me traje en jalapa a paulito castellón hermano como miras el ambiente del fútbol aquí en jalapa paulito ah increíble como la gente de aquí en jalapa se ve el fútbol ahorita está en una situación difícil pero no sé creo que la gente apoya bastante y te vas a salir de eso a punto de empezar el partido aquí en el alejandro ramos turcio vamos a decir a la gente que está cerca de aquí cuál es su pronóstico 4 a 1 pronóstico 3 a 1 a favor de jalapa entonces yo digo que gana 3 a 0 jalapa a 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y a todos esos jugadores que no jugaron con amor Que no jugaron con empeño Que hicieron que el equipo viniera hasta acá Porque Jalapa ya se había ganado Y entraba al repechaje Se había ganado a jugar contra el Ferretti Y no Por malas decisiones Por gente que piensa más en el dinero Que en la pasión Y en el deporte Y que no piensa en esa afición Que es grande la de Jalapa Así que esperamos de que Jalapa Siga cosechando muchos triunfos Y que siga adelante Muchas felicidades gente de Jalapa Y ya saben Chatele Nos vemos a la próxima